Tu presencia es única, sublime y celestial Como la luz que ilumina mi sendero En cada paso, que doy en cada suspirar Tu ciencia envuelve mi ser, como un hechizo sincero Eres la estrella que brilla en la noche oscura La melodía que me da mi alma pura Tu presencia es única, sublime y celestial En cada latido de mi corazón, eres real Tus palabras son como besos y un poema Que susurran secretos al viento En camina tuya, mi alma se quema Tu presencia es un regalo divino, un aliento Eres la estrella que brilla en la noche oscura La melodía que me haga mi alma pura Tu presencia es única, sublime y celestial En cada latido de mi corazón, eres real Tus palabras son como besos y un aliento Tu esperanza es un regalo divino, un aliento Tu velcro, tu velcro, un aliento Tu esperanza es un regalo divino, un aliento Tu presencia es un regalo divino, un aliento Tu presencia es un regalo divino, un aliento De mi corazón Eres real Tus palabras son como Versos de un poema Que susurran secretos Al viento En cada mirada tuya Mi alma se quema Tu presencia es un regalo Divino En este mundo De caos y confusión Tu esencia es mi refugio Mi canción Eres la calma En la tormenta De luz en la oscuridad Contigo a mi lado Todo tiene claridad Tu presencia envuelve Tu presencia es un regalo Divino Me aliento En este mundo De caos y confusión Tienes claridad En un universo Lleno de sombra Y temores Tu presencia es mi refugio Mi canción Mi canción Eres la calma En la tormenta La luz en la oscuridad Contigo a mi lado Tu presencia es un regalo Que tiene claridad En un universo Lleno de sombra Si te amores Tú tal vez Te ocurre A la nieve La tembra Y a mi A la nieve La matura Presencia es unica Sublime Bestia En cada latido De mi corazón Eres real Eres real ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!